Conmocionados se encuentran los habitantes del municipio de Zarzal, al norte del departamento del Valle del Cauca, después de que este jueves 9 de agosto fuera hallado el cadáver de una mujer de 26 años de edad quien pudo ser identificada como Wendy Duque. El cuerpo de la mujer, de quien se desconoce los detalles de su asesinato, fue hallado en una escombrera en dicha localidad. Las autoridades llegaron y realizaron el levantamiento del cadáver y el traslado hasta la sede del Instituto de Medicina Legal para iniciar las investigaciones pertinentes sobre este hecho que pone en alerta a la población de Zarzal y genera un total rechazo en la sociedad.